Lo primero que escuché de él fue Polifemo. El primer disco me volvió loco, eran Rinaldo Raffanelli, Juan Rodríguez, Ciro Fuglieta y él. Y después va descubriendo la cantidad de cosas que hizo David, que era bajista de Pescado Rabioso, por ejemplo. Tiene un prontuario musical muy frondoso y muy sólido por otro lado. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Tenemos estos dos pianos y la canción. ¿Es una sola? ¡Excelente! Hay que tocar el piano. Tocar con vos los dos. ¡Excelente! Yo quiero que vos hagas tus cositas. ¿Es en vivo el tema? ¿Lo hacemos a vivo? Yo quiero cerrar con este tema como que entramos al estudio y nos sentamos y vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Me encanta! Y después no ves que todos vos te vas creciendo hacia arriba y ¡tring! Ah, para ver, es El Tiempo Veloz. El Tiempo Veloz. No, no puede ser más lindo esto. Claro. Yo no me acuerdo si fue antes o después que escuché su primer álbum solista, donde él graba todos los instrumentos. David es una especie de Nick Kravitz muy adelantado, ¿no? Argentino. Toca todos los instrumentos, literalmente. Y era un discazo. Tenía un hombre de mala sangre. No te copes mal, dejala. Detrás de encontrar, dejala. Tenía dos edificios dorados. Ten que seguir lo que yo empecé. Me volvía loco. Era impresionante. Después lo vi tocando la guitarra con Sui Generis en pequeñas anotas, las instituciones, que hacían unas intervenciones increíbles ahí, David. Y después vino todo el período de Ceru Giran, donde se juntaron las dos mentes, David y Charlie, que eran como dos titanes de la música. Tocaba la guitarra como B.B. King o como Larry Carton por momentos. Podían tocar cosas en clave, rhythm and blues y jazz también, gringo. Una vez me acuerdo que Héctor Starr me dijo, David tocaba la guitarra así a los 15 años. O sea que parece que fue siempre un genio, ¿no? El tiempo es veloz, tu vida es esencial. El cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Con este tema tenemos un vínculo especial con David porque yo se lo mostré a Mercedes Sosa, que nunca había grabado un tema de David León. Entonces le dije, mamá, hey, el tiempo es veloz, David. Y ella lo grabó. Y me acuerdo cuando lo escuchamos en su casa se puso a llorar. Y para David también fue muy hermosa porque a Mercedes nunca le había grabado una música. Porque no la conocía tampoco. O lo tenía de allí, viste, como del huracán musical, digamos, argentino. Pero no había hecho foco. Y cuando hizo la versión fue increíble. Mercedes necesitaba canciones para un disco y Fito, en vez de mostrarle la canción de él, le mostró el tiempo es veloz. Ya a partir de ahí, yo me enteré mucho después de esto. Pero ya con eso, cuando ya le dijo, no conocés a David León, le dijo, y le mostró la canción. Y ella se emocionó. Qué bella canción, dijo, me gustaría, la voy a grabar. Y cuando yo me enteré de eso, además yo escuché, la cantó y yo la canté con ella en Miami también. La cantó y la llevó por todo el mundo y con una versión muy bonita además hizo, viste, muy linda. Y habló muy bien de mí, aunque la gente no me conocía ni en Europa ni en ningún lado, pero no importa. Ella me presentó como un gran compositor y eso fue gracias a Fito, en realidad. Así que, desde acá, siempre fueron mis mejores deseos para él, siempre, siempre, siempre. Porque él tuvo un buen deseo para mí que sucedió y además la conocí a la negra y me volví loco, me enamoré de ella, divina. Y cuando estábamos en Miami, yo estaba con dudas si volver a Argentina o no. Y ella me convenció que yo tenía que volver y bueno, gracias a ella también estoy acá. No sabíamos, no sabía qué íbamos a hacer. Me podía hacer tocar el piano en otras músicas, no sé. Pero elegí este tema con quien también yo tengo una historia, porque me acuerdo de ese álbum. Me acuerdo que fue en las cercanías de cuando Luis Alberto estaba haciendo Mondo di Cromo. Y que me llegaron los dos discos menos a la vez. Era un momento en que él estaba bastante cerca de Luis, creo. Está lindo. Descansemos un poquito, si no descansás la voz. Dale. Pero me parece que en las próximas dos las vamos a tener. Ok. Dale, dale. Por ejemplo, me parece que cuando arrancamos el tema después del instrumental, ahí estamos en el lugar donde hay que estar en el arranque con él. Ok. ¿Entendés? Como en ese espacio más pequeño, ¿no? Ahí adelante de todo. Claro. Cuando arrancamos. Viste cuando volvemos del instrumental. Cuando bajamos. Ok. Perfecto. Arrancar así. Todo el tiempo que va ahí. Ah, en ese espacio, ¿no? Ok. Sí. ¿Querés que descansemos los semáforos o los semáforos? No, ya, ya. Ya, genial, genial. Ya, no hay problema. Genial. Entonces dice... La tercera era la vencida, decía. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal. Sí. La vida era vida y la paz. No era paz. Qué extraño. Era diferente. Y sobre todo que estaban castornos para dar. Exactamente. Y listo. Ok. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal. La vida era vida. Y el amar no era paz. Qué extraño. Dame una más. Dame una más que estoy... Ahora me siento diferente. Pienso que todavía hay tantas cosas. Te hago esa figurita. Lo ves... Sí. Ok. ¿De el primer canal? Sí, de nuevo. El que estamos hablando. Claro, el que estamos hablando. Listo. Perfecto. Mientras que vaya... ¡Dublé! Mientras que vaya... No ah... No ah... Perdóname amor, por tanto hablar Es que quiero ayudar al mundo a cambiar Qué loco, si realmente se pudiera Y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar No puedes En todo el mar, todo lo que siento que se revivara El sol siempre saldrá Mientras que alguien me quede y despedida Es un artista de raza de los que no hay Él hace todo por amor al arte, sencillamente Y nosotros aprendimos esa nobleza con él También pudimos escucharlo Escuchar sus composiciones, su voz Su guitarra Es un gran artista David León Uno de los grandes artistas del mundo, sin duda Lo tenés ahí, divino, y lo tenés ahí Y lo podés poder posicionar Algojor lo podés usar en el solo Capaz que no en el estribillo que entra en el solo El tiempo es veloz, está todo dicho ahí Así que nada, es un gran honor que me se llamó David Para participar de su alguien Gracias si nos besamos con nosotros mismos Bueno, bueno En esta secundaria Qué lindo Qué lindo tu voz ¿Viste? ¿Todo, amor? ¿Todo? Parece que hubieran acabado ¿O no? ¿No? ¿No? ¿Todo? 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 ¿Todo?